Mi nombre es Natalia Rocco Medina, soy de la carrera de psicología, estudié en el vespertino primero y ahora me cambié al semipresencial. Esta es mi segunda carrera, soy bióloga. Como fue una decisión igual avanzada en mi vida, ha sido como también darme la posibilidad de conocer gente nueva del área humanista, que me faltaba como el equilibrio y estudiar la UNIAC ha sido también como un regalo, lo veo como una posibilidad maravillosa, que la recomiendo totalmente. Hay que estudiar harto, hay que ser autodidacta, también te da como posibilidad para organizar los tiempos, yo que soy mamá me sirve harto, pero es una experiencia enriquecedora, de todas maneras. ¡Gracias!